La etapa de hoy, la duodécima entre Chilecito y San Juan, cuenta con 500 kilómetros muy competitivos en los que habrá muchísimas situaciones complicadas para los pilotos. Se trata de la etapa más larga del rally. Los equipos cubrirán cerca de 1.000 kilómetros en esta jornada en su camino hacia el sur. La victoria conseguida ayer por Bernard Tembrinke le obliga a salir el primero con su Toyota Hilux. El trabajo junto a su nuevo copiloto Michel Pérez, cuatro veces ganador del Dakar, está funcionando perfectamente y ha subido muchos enteros en nivel de Tembrinke. Orlando Terranova ha liderado la etapa en los primeros sectores. Orly está disfrutando la conducción de su mínimo junto a John Cooper y sus tiempos están siendo suficientemente buenos como para estar entre los líderes. Jakub Prykonski sigue a muy buen ritmo. Empezó sexto en la general a solo siete minutos de los mejores a su paso por el río Troya. Ha sido muy duro. Una larga etapa con muchas partes de rally. Muy bonita al mismo tiempo. Ginel de Villiers ocupa la quinta posición pero necesitará aumentar el ritmo si quiere atrapar a su compañero de equipo Tembrinke para situarse en cuarto lugar. Una vez más tiene pinta de que el Dakar no lo ganará un Toyota. La estrategia del equipo Peugeot es intrigante. Cyril Depré espera a que pase su compañero Carlos Sainz. Por lo tanto el piloto francés volverá a pilotar pensando en el español por si en algún momento necesita su ayuda a lo largo de la etapa. Y el plan parece funcionar. Sainz tiene que detenerse y su compañero llega enseguida para echarle una mano. Se trata de un pinchazo y de un problema en la caja de cambios. El líder del rally pierde 18 minutos. Por su parte Peter Hansel está yendo al máximo a un ritmo increíble. Y su batalla con Nasser Alatia es espectacular. No hay pánico en el coche mientras no nos coja no va a pasar nada. Salió a tres minutos Nasser entonces vamos a ver qué ocurre. No debía adelantarnos y no lo ha hecho. Alatia está claramente disfrutando su lucha con Mr. Dakar. Pero está absolutamente cansado a causa de su esfuerzo por atrapar a Peter Hansel. Aquí vemos al Qatarí adelantando a Carlos Sainz. Al final se hace con la victoria de etapa por tan solo dos minutos. Hemos tratado de ir al máximo para mantener la tercera plaza. Hemos terminado la jornada con dos ruedas pinchadas. A pesar de los dos pinchazos esta ha sido la tercera victoria de etapa de Alatia en este Dakar y la trigésima en total superando al mítico Jack X. En la general Carlos Sainz sigue teniendo una cómoda ventaja de 44 minutos y solo quedan dos etapas para concluir este Dakar 2018. En la categoría UTV los mismos paisajes están siendo el escenario de una batalla entre el francés Patrice Gaguste y el líder de la prueba Reinaldo Varela. El contraste entre estos pequeños vehículos y los inmensos cañones es sencillamente impresionante. Ayer las motos y los quads llegaron por separado al campamento de Ciambala. La etapa de hoy se ha suspendido finalmente a causa de la mala visibilidad. La salida de la especial será primero para los coches y los camiones y después empezaréis la especial después de esto. En todo caso, haber seguido a los vehículos más grandes habría sido muy peligroso para los pilotos y por lo tanto al final los organizadores decidieron que lo más seguro era anular la etapa. Una buena oportunidad de todas maneras para recargar las baterías antes de una monstruosa última etapa a Córdoba el viernes. Con tan solo dos etapas por delante, Matías Warner aventaja en 32 segundos a Kevin Benavides y todo está por decidir. Por detrás, la pareja de Honda formada por Ricky Brabeck y Nacho Cornejo también están en el top 10, mientras que el debutante Oriol Mena es décimo.